Con la premisa de fortalecer la unidad, perfeccionar la labor ideológica e implementar medidas para impulsar la economía y enfrentar tendencias negativas, nació en el mes de mayo una nueva etapa de trabajo. La convocatoria a los granmenses, hecha por Yudelki Sortís Barceló, primera secretaria del partido en Granma, llamó a la participación popular como esencia del quehacer cotidiano de los revolucionarios, asegurando la continuidad del proyecto social cubano. La producción de alimentos constituyó una de las tareas de primer orden que involucró entidades pertenecientes al sistema de la agricultura y del movimiento anapista en la provincia. Ante la convocatoria de las máximas autoridades políticas y gubernamentales para revitalizar enclaves agrícolas, los esfuerzos se centraron en la recuperación de los principales polos y áreas. Pese a las actuales circunstancias que enfrenta el país, los granmenses no se detienen en el empeño de suplir demandas insatisfechas en torno a la producción de alimentos. De ahí que los productores adoptan estrategias para realizar las correspondientes acciones de preparación de tierra y cultivar la mayor cantidad de áreas en la actual campaña de primavera sin descuidar los parámetros técnicos. En dichas labores productivas fue decisivo el aporte de los jóvenes. Para mí y para cualquier joven cubano, hoy en día trabajar en la agricultura es una tarea muy importante, dada la situación y la crisis alimentaria que atravesamos, que no es un secreto para nadie. Contar con manos jóvenes, fuertes, que tengan interés en desarrollar la agricultura, pienso que es un eslabón muy importante para contar nuestro granito de arena, aportar a la patria, que es lo fundamental. En mi finca tengo plantaciones como la siembra del maíz, del frijol, siembro también viandas como el boniato, la yuca, el plátano, plátano burro y plátano fruta, pequeñas siembras de maní, siembro también caña, forraje para el ganado. Yo pienso que si cada joven, cada cubano, cada campesino, pues da su aporte, el problema va a ser menor. Eso es una gran realidad. Con la voluntad de contribuir a la recuperación de la economía, el movimiento sindical en sectores diversos se sumó a jornadas de trabajo voluntario. Las principales labores estuvieron dedicadas a la producción de alimentos en las diferentes áreas agrícolas de esta región del oriente cubano, saneamiento de comunidades y embellecimiento de centros laborales. En esta etapa, recibió además un notable impulso el programa cañero azucarero. Un amplio movimiento constructivo se generó en los principales centros asistenciales de la salud de la provincia a fin de recuperar la calidad en la prestación de servicios vitales. Más de una veintena de áreas del Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes fueron remozadas y brindan un mejor confort tanto a pacientes, acompañantes y trabajadores. De igual manera, se realizaron labores constructivas en Manzanillo. Los beneficios de esta intervención constructiva son fruto de los esfuerzos del país por elevar la calidad en el sector de la salud. Entre las acciones de mayor impacto vio la luz un anhelo de antaño. Tras años de deterioro acumulado en equipos y áreas debido a la falta de mantenimiento y explotación por más de cinco décadas, trabajadores de más de 20 empresas asumieron la reparación capital del Complejo Parque Zoológico Bayamo, ejemplo de lo que logra la unidad cuando es la fórmula para vencer obstáculos. Tras conocer la noticia de ser merecedor de las actividades centrales por el 26 de julio en Granma, un amplio movimiento de limpieza, embellecimiento y mejoramiento de las áreas verdes se gestó en el municipio de Yara. Considerado como un polo productivo importante del país, las estrategias apuntan al óptimo aprovechamiento de las estaciones del año para el cultivo de productos agrícolas básicos en la cocina del cubano, intencionado a la recuperación arrocera, renglón en el que Granma llegó a ser líder en Cuba. El diseño e implementación de sendos proyectos de investigación en sinergia con la estrategia de desarrollo local que impulsa la nación, permitió a los educadores yarenses cumplir con la mayoría de los indicadores medibles en el proceso docente educativo en todas las enseñanzas. Tenemos ocho doctorandos, eso indiscutiblemente tributa que mejore la calidad del enseñanza. Hemos logrado categorizar en este curso a más de 320 profesores y dentro de ellos un nivel importante de profesores especialistas y eso, insisto, contribuye a elevar la calidad del aprendizaje. Durante el periodo 2023-2024, el territorio sobresale por la activa participación en concursos a nivel provincial y nacional, así como en olimpiadas internacionales. Cerca de un centenar de obras recibieron acciones de reparación y mantenimiento durante el último periodo en la provincia de Granma. Las ejecuciones constructivas, fruto del quehacer de trabajadores de empresas diversas, tuvieron como principal motivación el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Centros asistenciales de la salud y del sistema educacional, del deporte y la cultura fueron beneficiados gracias a la contribución del 1% ingresado al presupuesto para el desarrollo de los territorios y el aporte social de las entidades. En Yara, municipio sede de las actividades provinciales en territorio granmense, la reapertura del hogar materno Celia Sánchez Manduley, dispone de las condiciones para brindar un mayor confort a gestantes y trabajadores después de un abarcador proceso de rehabilitación. Comenzó con la reparación de la red hidrosanitaria, comenzamos hace un mes con la reparación de la red hidrosanitaria y terminamos entonces ya en Saludo al 26 con mantenimiento total, con pintura, en los baños, cocina. ¿Eso qué beneficia? Beneficia en este momento a 20 embarazadas, un hogar materno con 20 capacidades, que ya en este momento tenemos 8 ingresadas y el resto debe ingresar en horarios de la tarde del día de hoy. La sede del proyecto comunitario La Fuente Inagotable luce ahora sus mejores galas para contribuir a la formación musical desde edades tempranas a quienes se inclinan por esta manifestación del arte residentes en el Consejo Popular de Veguitas. Por su parte, un nuevo combinado deportivo y academia de ajedrez favorecerán a más de 7.000 llarenses. El concurso de más de un centenar de profesores de cultura física permitirá extender la práctica de varias disciplinas en diferentes grupos etarios. Si bien estas actividades conllevaron a fortalecer los compromisos de trabajo del pueblo granmense, queda mucho por hacer en lo adelante bajo la concepción de que la participación popular y la unidad constituyen la principal arma a emplear. En la continuidad. En Granma la premisa es hacer. Por eso el trabajo constante, articulado y pensado para el pueblo permitirá avanzar en medio de las adversidades convencidos de que sí se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!